¿Y no ha visto a Azucena, madre? ¿No sabe cómo estará? No, no la he visto, pero según me han dicho, está bien. No tendrá problemas. Yo no sabría qué hacer cuidando a sus chicos. Ay, pobrecita, ¿cómo estará pasando los días? No creo que lo esté pasando mal. Al contrario, es una nueva experiencia para ella. Y es importante que la persona que quiere consagrarse al Señor tenga experiencias diferentes. ¿Qué es? Pruebas. Las famosas pruebas, ¿no cree, madre? No me refería a eso. ¿No cree que una mujer que desea alejarse del mundo y concentrar sus energías en servir al prójimo y al Señor tiene que pasar por muchas pruebas? ¿No cree que eso es una manera de demostrar nuestra propia fe? No. Aquí no estamos para hacer demostraciones. Azucena es una buena chica. Creo que ha tenido mala suerte. No sé por qué Dios le estará haciendo estas pruebas. Será por algo. Dios con pautas torcidas hace renglones derechos. Roxana, creo que tienes que hablar con el padre Juan. ¿Por qué estás pensando esas cosas? Pruebas, demostraciones de fe. ¿Qué te preocupa? ¿Y cuál es tu preocupación por Azucena? Yo me preocupo por Azucena porque es una chica buena y... Hey, Roxana. ¿Qué estás pensando? ¿Tú sabes lo que le pasó a Azucena? No, madre. No sé a qué se refiere. Yo no sé nada de lo que le ha pasado a Azucena. ¿Estás segura que no sabes nada? Yo no sé nada de esa carta, Sor Camila. ¿Cómo podría yo saber quién le escribió a Azucena en una carta de amor? ¿Carta de amor? Si yo no me refería a ninguna carta. Además, la única que la ha leído es Aureliana. Yo... Bueno, todo el mundo dice que es una carta de amor. Ah, así que todo el mundo dice que es una carta de amor. ¿Y quién es todo el mundo? ¿Y quién es todo el mundo? Gracias.